El portavoz de Participa Carmona. Bueno, pues buenos días a todas. A veces es complicado hablar el último. Voy intentando repetirme. Sí quisiera decir, en primer lugar, que muchas gracias por las personas que asisten y que han organizado este evento. Y que me parece que es un triunfo que hayamos podido estar todos unidos en un tema que lo merece. Y un tema que es suficientemente importante para ellos. Creo que las intervenciones del resto de concejales que ha habido hoy han sido muy apropiadas. Y estoy de acuerdo con el canto unido de todas. Es un placer, como ya he dicho antes, ver el pleno lleno. Lleno de jóvenes. Y además para reivindicar una lucha de justicia y una sociedad más justa. O sea, es una tarea lo suficientemente importante para que todos nos concienciemos sobre la necesidad de cambios en la sociedad general. Porque, ¿para qué estamos aquí? En principio estamos aquí para condenar la violencia machista. Pero la violencia machista en todas sus formas. Quizás el asesinato o la muerte sea la más desgarradora. Pero solo a la punta del iceberg. El asesino a un machista fue antes un agresor. Y el agresor fue antes un machista. Y quizás lo que es más fácil para amparar a nosotros es al machista. Dejar de reírnos del chiste machista. No pasar o compartir esa foto de Facebook machista. No decir que los micromachismos, como ha comentado antes Vicente, no tienen ningún tipo de importancia. Porque eso es una manera de cambiar la sociedad. Y de aportar, por lo menos, un pequeño grado de arena. Porque la base del problema, como también se ha mencionado antes, es la sociedad patriarcal. Y unos patrones de educación machista con los que nos han criado. Yo soy machista y creo que todos, en parte, somos un porcentaje muy importante de machistas. Lo importante es que lo reconozcamos y que lo veamos y que nos lo señalen. Y no nos sintamos mal porque nos señalen este tipo de cosas. Porque yo creo que al final nos ayuda a aprender. La violencia machista, pues es una violencia, como se ha comentado, de la sociedad patriarcal. Que lo que va buscando, sobre todo, es el control de la mujer. El control y que obedezca, normalmente, a la figura de varón que tenga más cercana. Al padre, al tutor, al maestro. No tiene por qué ser siempre la pareja. También hay una relación con esto. Hoy es un día, por tanto, tanto de reflexión como de denuncia. De reflexión porque es importante, como ya se ha incidido, hablar de la necesidad de cambios. De cambios educativos, de cambios económicos y de cambios estructurales. Pero también de denuncia. Porque yo creo que las personas que estamos aquí hoy, pues nos negamos a aceptar que la denuncia machista es una cosa inevitable. Y que nosotros tenemos la capacidad de lucha para poder cambiarla. Se ha destacado antes, algo que no hemos alegrado todos, que parece que el número de casos que se están dando en Carmona respecto a otros años está bajando. Pero yo creo que hay un repunte muy importante en jóvenes. En la provincia de Sevilla, en el año 2015, hubo 40 casos de jóvenes juzgados por violencia de género. En el 2016, el año pasado, que son los últimos datos, hay 55. El 90% de estos jóvenes han pasado a centros de internamiento. Y yo creo que es muy importante, porque hay muchas personas jóvenes aquí, que pensemos sobre ello. Porque quizás estamos estableciendo o estamos intentando actuar mucho sobre una población adulta y estamos olvidando a los jóvenes. Y hay determinadas acciones, como se ha comentado también antes, del uso de las nuevas tecnologías que parecen normales. Eso de si no te sela no te quiere, eso del control del móvil, yo creo que es algo que debemos trabajar. No es en este momento no lo vamos a arreglar, pero yo creo que es algo que nos debe servir como reflexión. Se habla también del pacto de Estado. Y aunque es un progreso muy importante para el tratamiento de la violencia, es insuficiente. Es insuficiente porque hay una necesidad de un presupuesto necesario para este reto. El pacto no arregla el problema porque es un pacto de mínimo. Y, además, debemos, por lo menos, garantizar, que todavía no se ha garantizado, que se lleven a cabo las 218 medidas que tiene el pacto. Y, dicho esto, yo creo que también hay otras cosas que me gustaría comentar con ustedes o que me gustaría reflexionar sobre ello. Muchas veces nos preguntamos por qué es importante este día, por qué es importante el 8 de marzo, por qué es importante. Y yo creo que es importante señalar todo el tipo de violencia machista, de violencia de género. Se ha hablado aquí, en la misma emoción lo tiene, la de aceptar o forzar a una mujer a tener relaciones. Yo creo que hay que dejarnos de eufemismo y hay que hablar de que es una violación. Una violación que también se puede tener con la pareja. Y me gustaría reflexionar algo porque creo que está en boca de todos y, cuando lo veo en los medios de comunicación, pues me llama mucho la atención y no entiendo el tratamiento que le están dando. Y más es que me enfaden mucho con los medios de comunicación porque el tratamiento que se están dando. Cinco hombres que tienen cesos en un portal con una joven de 18 años, que la graban con el móvil, que la abandonan semidesnuda y después le roban el móvil. Sí. Solo puede ser una alergia en la mente de un agresor. La justicia decidirá si la mala edad cometió o no la violación. Pero yo lo siento. Para mí las personas que piensen que es normal robarle a una joven, dejarla semidesnuda y después de tener cesos con ella, o para quien piense que es normal ponerle un detective, para a veces una chica de 18 años, disfruta o puede disfrutar de la vida después de una violación, para mí son unos miserables. Y lo tengo que decir de ese modo. Porque es como me sale. Queda mucho por hacer. Hay muchos cambios que son necesarios en esta sociedad. Y os voy a decir una cosa, los poderes políticos no lo van a cambiar. No lo van a cambiar ustedes. El compromiso debe ser del pueblo y que debe ser el que le exija y nos marque el camino a los políticos. Gracias por estar aquí. Gracias por luchar contra la violencia de género a todas.